Hola Ahora les vengo a hablar de las brocas Brocasierras y sus sistemas Sus árboles Hay un sistema muy Muy padre de Bosch Del que les quiero hablar Pero para que Vean la diferencia primero les voy a hablar de los Otros sistemas Los otros dos sistemas Que hay En las brocasierras Hay básicamente tres sistemas de árboles para Sustener las brocasierras El tradicional de las brocasierras Económicas Esta es una Brocasierra diamantada para cerámica También se ocupan En las dentadas para madera En el árbol El árbol tiene esta figura Esta figura Hay que meter la brocasierra En esta parte Aquí Y meterle la tuerca Estoy metiendo al revés Meterle la tuerca Y apretar Y de esa forma ya la ponemos al taladro Y se trabaja El problema con este sistema Es que luego las brocasierras van cediendo De esta parte Ok Pero principalmente es que Si no apretamos lo suficiente A la hora de estar trabajando Se nos afloja Y empieza a bailar la brocasierra O si apretamos de más Luego Se atasca Se pega con la suciedad Con el polvo Y para Para quitarla Para desatorarlas Custa mucho trabajo Este es el sistema Por lo general Que traen las brocasierras económicas Este sistema No me gusta mucho Luego está el sistema Ya más industrial Este sistema industrial O de uso pesado Está muy bueno Pero es algo Complicado de trabajar Utiliza estos dos pernos A ver si alcanzan a ver Hay dos pernitos Y además de que se enrosca Esta brocasierra Es una maquita Y se enrosca El árbol aquí Y además tienen que entrar dos pernos En estos hoyitos De aquí Aquí está la brocasierra Bueno el árbol pues Perdón El árbol Para la brocasierra Y esto se va Meter Para que los pernitos Estos pernitos Entren en la brocasierra Entonces Tengo que Para poder utilizarla Tengo que sacar los pernos Enroscar Enroscar No se aprieta Este enroscado No se aprieta Porque luego Precisamente lo hacen así Para que no se atasque Porque luego se atasca Pero tienes que Ver los pernitos Que coincidan Con los hoyitos De la brocasierra Ahí está Ya que coinciden Entonces aprieto aquí Y entonces ya están Ya entraron los pernos A esta parte Y ya Ya no se nos va A barrer la La brocasierra Pero esto De todos modos Siempre le queda Un pequeño juego Que es incómodo Luego a la hora De trabajar Este es el sistema Más común Ya dentro De los árboles Para brocasierras Industriales Un poquito Más complejo Y además También algo Que cuando utilizamos Este tipo de sistema Es si quiero usar Una brocasierra De pequeñas dimensiones Como este es el caso Esta es una grande Para brocasierras Grandes Un árbol Para brocasierras Chicas Otro árbol Como ya no tienes Espacio Para los pernos Esta si hay que girarla Esta si hay que girarla Entonces Tienes que tener Dos árboles Para las brocasieras Pequeñas Uno para las pequeñas Y uno para las grandes Y además Si quiero cambiar la broca Tengo que utilizar La llave Allen En el sistema Bosch No pasa lo mismo El sistema Bosch Tiene un sistema Que le llaman ellos Power Change Este sistema Utiliza Sancos hexagonales Quiero meter la brocasierra Encajo Y listo No necesito atornillar nada No tiene juego Listo Saco Listo Listo Quiero una brocasierra pequeña No necesito otro árbol Listo Que ya se gastó La broca Una broca con zanco hexagonal Listo La cambio Entonces cuando vean Si compran brocasieras Pidan Las Power Change De Bosch Creo que Maquita También ya tiene Un poco más caro Pero vale la pena Muchas gracias Hasta luego Adiós Adiós